¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Aquí EmobMX reportándose y seguimos con la historia de The Last of Us. Por fin ya encontramos a la niña, que está muy chiquita, creí que iba a estar un poquito más grande para... Sí, bueno señores, y mejor ya continuamos antes de que nos demanden y nos den strike por pedofilia. Entonces, como podrán recordar, nuestra misión era... Se ve que lo juego seguido, ¿verdad? Entonces, nuestra misión era llevar esta morrita a un lugar, que no me acuerdo tampoco dónde era. Y bueno, al parecer aquí no hay nada, entonces nomás me estoy diciendo menso. Pero bueno, también les estoy dando la introducción, bueno, el recuerdo, no el recuerdo, el recuento. ¿La de esta? No, no. Previamente en The Last of Us, ¿qué es esto? A ver, espérate. Ah, sí, es que me falta otra cosa. Entrenamiento, siempre... O sea, siempre... Siempre agarro a estas madres, ¿verdad? Pero bueno señores, muy probablemente las leeré cuando no esté grabando. Ahorita sigamos. Ay, güey. Espérate que traigo de arma. Ok, y acá traigo... No, pero bueno. Mi arma HD. Sí, yo los maté. ¿Qué sucedió? Las luciérnagas. Algo nos sucederá a nosotros si no salimos de la calle. Tú eres el profesional, yo solo te sigo. Está bueno. Está bueno, Murría. Luciérnagas. Luciérnagas. ¡Ande! A ver, vamos a ver. Vuelta. Bueno. ¡Ay, güey! ¡Qué chafas! O sea, pinche grupo terrorista de armas biológicas. Y es para pinches medallitas culeras. Fueron la que... Para lo que les gustó. ¡Chale! Pero bueno señores. Sigamos. Por aquí. Les están robando. Nomás les aviso, eh. Hijos de la chingada. Ni en el fin del mundo respetan, eh. Qué bárbaros. Pero bueno. Vamos por acá. No hay nada. Sigamos. Por ahí he visto, bueno. Que hay muchas cosas para recolectar. Espero que no se me pase nada. Creo que por aquí no es. Sigamos por acá. ¿Qué funciona esto aquí o no? Uy, no. No funciona. Gracias por... Gastar mi bala. No hay pedo. Tú sigue así. ¡Ya perdí a la niña! ¿Dónde...? Aquí está. Vámonos. Vámonos, morra. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Lo que yo no sé. Lo que yo no me quedé es si yo era un criminal buscado. No me acuerdo. A ver, bájale con la atención. Spider-Man. Están los escenarios muy grandes. Pues no sé. Allí arriba. Eso nos llevará al túnel de la parte norte. ¿Cómo se supone que llegaremos ahí? Solo dame un minuto. Aquí voy a explorar. Al cabo que... Si sabes el video largo, no hay pedo, ¿eh? Este... Telmex es rapidísimo subiendo los archivos, ¿eh? Rapidísimo. Entonces tú tranquila. Es que tonto me vi con eso, ¿verdad? Pero bueno. Vámonos. Ah, huevo. Ya choqué. Te la pongo a... ¿Qué? Ay. Ahí disculpen, ¿eh? Ay, güey. A ver. Chiquilla. ¿Puedes hacer eso o no? Bueno. Eh, no hay mucho entusiasmo en la chica, pero bueno. Ah, bichis al todote que se ha de haber aventado. Aguanten. Es mi casa, ¿no? ¿Lo usas para contrabando? Sí. Es mi casa, ¿no? Y yo acá con... Algunas veces. ¿Ya pasaste una niña de contrabando? No. Es la primera vez. Unas chiquillas. Unas chiquillas, sí. ¿Y qué pasa contigo y Marlene, de todos modos? Es mi amiga, supongo. Tu amiga, ¿no? Eres amiga de la líder de las luciérnagas. ¿Qué tienes? ¿12? No sé a mi madre. Me ha estado cuidado. Y eso no tiene nada que ver con nada. ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Murieron hace mucho tiempo. En vez de seguir en la escuela, decidiste huir y unirte a las luciérnagas, ¿verdad? Mira, no debo decirte por qué me pasaras de contrabando. ¿Quieres saber la mejor parte de mi trabajo? No tengo que saber por qué. Para ser honesto, me importa un bledo lo que estés tramando. Bien, genial. Bien. Bueno, ya siendo serio, en algún momento de la historia, este güey se le va a... Se va a recordar, o sea, se va a identificar con esta morra como si fuera la hija. Tenían más o menos esa edad. Estaba güerita la otra, pero esta es pelirroja, en lo cual es un poco más atractivo. Son más atractivas las pelirrojas, aunque no tengan alma. Y bueno, pues mientras no tengan muchas pecas, pues digamos que es aceptable. ¿No quieres correr, güey? Digo, tú tranquilo, ¿eh? O sea, bueno. Llegamos. Siéntate. ¿Qué haces? Mato el tiempo. Bueno, ¿y qué se supone que haga yo? Estoy seguro de que algo se te ocurrirá. Ponte a jugar Xbox o algo. Está feíta, ¿eh? Ahorita que la estoy viendo. Tu reloj está roto. Eso dolió, señor. ¡Eso dolió! Ya basta. No, no quiero. Balbuceas cuando duermes. Odio las pesadillas. Sí, yo también. ¿Sabes? Nunca he estado tan cerca del exterior. Mira cuánta oscuridad hay. No puede ser peor ahí afuera. Ay, mija. Está chava. ¿O sí? ¿Qué rayos quieren las luciérnagas de ti? Hey, perdón por la demora. Hay soldados por todo el maldito lugar. ¿Cómo está Marlene? Lo logrará. Vi la mercancía. Es mucha. ¿Quieres hacerlo? Ok, pero... ¿Y la niña? ¿Qué pedo? Ah, por la mercancía. Ya, ya, ya. Ok. Este, ok. Sí. Bueno, sigamos con nuestra super aventura. ¿No es un poco extraño que nos hagan pasar su contrabando? Marlene quería hacerlo por su cuenta. No fuimos su primera opción, ni la segunda. Perdió a muchos hombres. A buena hambre no hay pan duro. Está buena esa frase, ¿eh? Sí, habrá alguien. No, el pinche yote se ve de arriba. No está así muy secreto que digamos, ¿verdad? A ver, permíteme, creo que se me olvidó mis... Exactamente. Lista de test. ¿Lista de qué? Para hacer zoom. Ay, no seas mamón. F*** this. Ocho frascos. Ocho frascos. Bueno. Eh, no sé exactamente para qué me sirvió eso. Si es que me sirvió. Pero bueno. Bueno. Sigamos por acá. Ah, caray. No debí de haberme comido esas quesadillas. Que es por... Espérame, espérame, espérame. Permíteme. Bueno. ¿Y esto qué es? Oh, oh, ya. Ahora sí. Vamos por acá. ¿Quién nos espera en el punto de entrega? Dijo que hay algunas luciérnagas que vinieron desde otra ciudad. La niña debe ser importante. ¿Qué pasa contigo? ¿Eres la hija de algún pez gordo o algo así? Algo así. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Eh... Si todo sale de acuerdo al plan, deberíamos llevarte con ellos pronto. Eli, una vez que estemos ahí afuera, necesito que nos sigas y permanezca cerca. Sí. Por supuesto. Sin saber nada, a puro ojo de buen cubero, se me hace que esta niña va a tener la cura, o va a ser inmune o algo así. Creo. Mapa. Leer, claro. Derecha. Derecha, izquierda. Eh, no creo que haya mucho pedo. Este sí es un túnel HD. Acá en Guadalajara, una vez, unos rateros robaron un banco haciendo eso. Viene acá lo Hollywood. Eh, sube a dónde. Ahí había la escalera. Esperen. Hay una patrulla más adelante. ¡Te rugen las patrullas! Bien. Estamos bien. Arriba. Vamos, niña. Y tú también, chiquilla. Cuidado al pisar. Ok. Me gusta ir con la luz prendida porque... La lluvia no nos pilló lo. Dios santo. Realmente estoy afuera. Como que la niña, pues obviamente nació después de todo este pinche desmadre. Entonces... Eh... Por eso nunca había salido. ¿Habrá algo por allá? ¿Se podrá subir tan siquiera? ¿Sí se puede subir? ¿Por acá también? Por aquí. Por acá también. Ok. Pues ahora me bajo. Para que vean que estoy cabrón. Nada por acá. Nada por acá. Sí. No. Ya me arrepentí. Ahí vengo otra vez. Vete. ¿Spider-Man? Nada. ¡Apereje! ¿No es un güey ese que está ahí? ¡A la puta madre! No hagan nada, estúpido. Muévanse. Vense vuelta. De rodilla. Ay, Dios. Revísalos. Yo avisaré. Bien. Tranquila, tranquilo. Las manos detrás de la cabeza. Esta morra... Habla Ramírez del sector 12. Necesito que se lleven atrás rezagados. Comprendido. Piénsalo bien. Puedes hacer algo más útil. Cállate. Me estoy cansando de esta mierda. ¿Qué dice Eta? Solo unos minutos. ¡No! ¡No! ¿Qué diablos? ¡Toma! ¡Toma! ¡Diablos! Pensé que solo les íbamos a apuntar o algo así. No, mija. Pues en... Tú te quedaste en vida piñata. ¿Qué pedo? Mira. ¡Uy! Disinfectada, ¿no? Creo. Marlene nos traicionó. ¿Por qué diablos llevamos a una niña infectada? No estoy infectada. ¿No? ¿Esto miente entonces? Puedo explicarlo. Se los dije, señores. Se los dije. Mira esto. Mira esto. No me interesa cómo te infectaste. Unas tres semanas es todo. No, todos se convierten en dos días. No mientas. Fue hace tres semanas. En serio. No los traicionaría a ustedes. Bueno. Pues se los dije, señores. Ella tiene la cura. O más bien es inmune. Está infectada, pero es inmune. ¿Dónde es? Y viene la camioneta de Brad Pitt. ¡Rápido! 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 Eh, mejor me voy a la chingada de la exploración. ¿Pero para dónde? ¡Ay! Yo también, ¿no? Yo la sigo, chicas. Yo la sigo. Si les dan unas balas, pues me cubren. Recibiendo las balas, obviamente. ¡Ah, permíteme! ¡Uy! Maldita sea. Están por todas partes. Eh, acabo de pisar una caca. No vayan para allá. Eché una cagada. Yo no. Uy, uy, uy. Yo lo vi. Solo quédate atrás. No veo nada aquí abajo. Habrán venido por aquí. Mantente abajo. No dejes que te vean. Vamos, niña. Oh, esa es mala idea, señores. ¿Cómo diablos lo voy a hacer? Venga, 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 venga. Ay, venga, 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 venga. No dejes que te vean. Les digo que la vieja Nomás la está cagando Así, total No manches Vale Bueno Tenemos aquí cosas fecales Por acá no hay nada Oh, miren, aquí hay víveres No puedo crear nada Ok Bueno, señores Esta parte está difícil A ver, a ver, a ver Ah, ya los vi Ya los vi, ya los vi, ya los vi A ver No me tapes, no me tapes, no me tapes No me tapes, no me tapes, no me tapes Espera ¿Ve, ve qué? Che vieja A ver Ay, Dios Salió corriendo el güey No sé si me vio No sé para dónde sea Qué pedo Sí, para allá no puedo pasar De hecho Spider-Man A ver Mejor vamos por La ventana Oh Por acá Podemos pasar por aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, señores? Media cuerda O sea, media cuerda Ok Porque ya no se puede pasar, ¿verdad? ¿Dónde están ustedes, chicas? ¿Qué me dejaron? Oh, es que era por acá Lo, 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 lo A ver Ok, solo quería ser rudo ¿Ok? Bueno Pero dale el paro, che morran Esas Gandaya Bueno, señores Estamos aquí Es una realidad Que no puedo matar Absolutamente a nadie Porque me haría un bucaque Así seguro Y absoluto Entonces Toqué pasar Totalmente Desapercibido, señores Ay, Dios Ay, Dios Uff Veo más luces Verga Verga Viene Verga Órale Déjame subirme Déjame subirme No sé Van a seguirnos hasta aquí No nos quedaremos a averiguarlo Agachados Silencio Ay, 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 ay ¿Qué? No, este juego está muy estresante, señores Vamos A donde Desembocan Los excusados, señores Un viaje Mágico Oye ¿Todo Seguimos aquí? Espérate Oh Nada, nada No lo sé Pues hacia dónde nos lleva ¿Qué pedo? ¿Ya es día o qué pedo? Ay, no Son luces Corre, corre, corre Sí, se ve bien Mantente cerca Aquí no llueve Y bueno, chavos Creo que hasta aquí Voy a dejar este capítulo Recuerden seguir la serie Recuerden Darme like, señores Eso hará que siga o no la serie No, así la voy a seguir de todos Entonces Nos vemos en la próxima Hasta luego Bye Bye